¡Buenas tardes! Y básicamente nos dio una charla a Ted Nos dio una charla a Ted Y básicamente Hubo un poco de exposición Hacia como Charles sabe que si no Putea a los demás No le van a prestar atención Así que ahora estamos de nuevo Siendo Charles Pero este otro Charles que conoce a A Henry Warhol y está poseyendo Un cuerpo con pelo negro O a lo mejor no está poseyendo a nadie Y es un dios en este Y no es un dios pero no sé Ah, no, no Y también Él hace roleplay Literalmente este es él Literalmente el man Este es él Este es su perfil Hey, traje Completos tickets para esa nueva película de terror Te quiero mucho Que asco Mátate Eso está mejor Apuesto que la película Apesta Sí Probablemente sea Hilarante Roasting Central Time ¿Veis? La canción Carita Carita Mis chibus Siempre estoy listo para Para burlarme ¿Cierto? Ahora todo es el que está siendo asqueroso Nos vemos en frente del cine a las 4 pm Y también iremos a la cabina de fotos Las fotos Ok No traduje lo de Lo de Roasting Central Por si acaso era el título de la película Pero si era como la central de De burlas Esa película de hecho estuvo bastante bien No puedo creerme que te gustase eso Era un accidente de tráfico Como en su mejor Pero solamente te gustó la subtrama de romance ¿No es cierto? Ah, no Bingo Ah, por cierto O sea, sé que es peor Pero me gusta más esta Andri O sea Digo, es más expresiva Algo es algo Pero estoy viendo más de ella Ahora me siento un poco culpable Escucha que hay una cafetería Que se ha vuelto muy popular con las parejas Vamos a ir ahí, ¿verdad? Ah, claro Donde sea que quieras Lo vas a hacer Lo estás haciendo para poder presumir Con tus amigas después ¿No es cierto? Pues tampoco ¡Ah! Pues tan popular no será Porque no hay nadie Eh... Bienvenido a el Café Malmoselle Tenemos ofertas especiales para parejas Eh... Entonces... Ah... Con gusto tomaremos una Cierto Aquí está vuestro pedido Eh... 322 Ah, ¿cómo se...? Esto tiene un nombre Ah, ¿cómo se dice esto? Lo voy a buscar Lo voy a buscar No me acuerdo cómo se decía Parfait en español ¿Qué plato era este? Parfait En español Jeje Ah, no... Dice perfecto Eh, bro No es eso lo que está buscando Sí, es como... Ah, mierda Es como un vaso con yogur y cosas Y fruta Y frutos secos Y cosas Ah, se ve delicioso Cachín Eh... El teléfono suena ¿Te vas a comer todo eso? Eh... Claro, claro Mmm... ¿Qué... ¿Qué filtro debería usar, Henry? Voy a empezar a comer Ah, no pides acabar de sin mí Henry golpea mi frente Con el lado de su mano Gente como One Punch Man, ¿no? O como... O cuando pelea contra G No se dice Can, ¿eh? Au No se supone que las parejas Tienen que ser afectivas ¿Mientras no seas una idiota? Ok, vale Henry solo me usa Para mantener su estado social Brevemente me pregunto Cómo es que... No es obvio para ella Que a nadie le importa Sí, disfruto nuestro tiempo juntos Incluso... Sabiendo que nuestra relación de mentiras Se... 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 Caerá en cuanto acabe el... El instituto O sea, no sé Pero... Pero siento que... Que ella también disfruta con el... No sé Es un presentimiento que me está dando Entonces nos tiraremos Nos tiraremos como si fuésemos servilletas Oh, gente No, espérate Esta casa... No, esta es la de sí Es que está diciendo Como la casa Pero no, como la... La casa de sí En plan, esta ya la hemos visto Cuarto de madre No debería de molestrarla ahora ¿Y este? ¿Quién es? Au, mierda El cuarto de mi vieja No va a volver Au, what the fuck El cuarto de padre No va a volver A ver, piquísimo A ver si tenemos mensajes nuevos Enciendo el PC ¿Ah? Oh, mierda No me quedan pastillas Y ha parecido a esta Escribiendo ese fanfic sin sentido de nuevo Bueno, sin sentido de nuevo Es como... ¿Cómo se dice cuando no tiene valor? Es como... Ah... Tampoco es inútil Es como... Worthless Es como... Puta madre Gente, me acabo de despertar hace muy poco En plan, últimamente me estoy acostando tarde Últimamente no Ayer Sin valor Joder ¿En serio no hay una palabra para eso? Simplemente Sin valor Y debería dejar de sonarme No tengo mocos Solo es como la costumbre No es un fanfic Y no es sin valor Scarlet ¡Scarlet Johansson! Es ilógico Y no tiene ningún punto Ni siquiera estás seguro De donde vas a llegar la trama Además El... El... El cast es aburrido Los personajes son aburridos y repetitivos Menos... Quitando al personaje principal Es que tiene una... Una discapacidad mental De todas formas No insultes a mi hija No hay concepto de libertad En esta historia Para empezar ¿Tus personajes son controlados por el parásito? Eso solamente eres tú Haciendo excusas Para un... Para una... Un fracaso En... Encontrar una historia De forma coherente Ah... Eres ser... Eres de... Joder Eres demasiado molesta Para ser una tulpa Escucha Incluso sí Me complemento Solo estás siendo educado Pensaba que tú eras así Y lo sabes Charles Estás perdiendo concentración Nunca pasarás los exámenes de entrada Si sigues haciendo cosas innecesarias Como esta Dime ¿Te vas a rendir? ¿No quieres convertirte en un... En un doctor Por el bien de tu madre? Bueno, el bien de madre Ha dicho... Lo ha dicho así Sí Sí que quiero Muy bien Ahora cierras el programa Hacen la limpieza Y empieza a estudiar Y empieza a estudiar Para tus exámenes ¿Sabes lo que pasará Si no lo haces? Ya, ya, ya lo sé Oh, mensaje de sí Ha estado actuando raro Últimamente Así que... Dame cinco minutos ¿Vale? Ah... Solo cinco minutos ¿Lo estoy contando? Sí Me voy a... Me voy a... Estar leyéndome del reino De los cielos pronto Siento que mi sangre se... 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 Se enfría ¿Estás seguro? Sí Es mi decisión final O sea Le había puesto la voz de... De... De sí Porque pensaba que era la misma persona Pero... Viendo que no Pues ahora tienen los dos la misma voz Ya veo Lo siento No puedo encontrar las palabras que decir Es entendible No, no Siento... Siento molestarte así ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? Si lo estás Estaré ahí para ti Soy tu fan número uno ¿Recuerdas? Te quedan dos minutos Para... Espérate Es urgente ¿Realmente vendrás? Lo haré Confío en mí Hoy La gente ya está en el minuto 19 Será la primera Será la... La primera y última vez Que te vea en persona ¿No? Ajá Eso parece Lo siento No lo estés Pat, pat Gracias Por entenderlo Significa mucho Ni lo menciones Ten una... Descansa bien esta noche Príncipe etéreo Gente, se está repitiendo Chisou mitos Gente, tengo que... En Halloween Tengo que volver a subir Chisou mitos Pero en vídeos de una hora ¿Por qué? Porque nadie se vio Los... O sea, gente Se vieron siete personas Los Lensplay Gente, Chisou mitos En una saga de juegos de terror Puenta en click Creo que es el... La puta mejor historia En un videojuego Que he visto jamás Eh... Que chupetula El de las sofás Os lo juro Que chupetula Me da igual Chisou mitos Le gana Pero... 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 80 veces Cabrón Buenas noches, Charlotte Espera Pero no has... No ponía la hora Scarlet presiona el botón de... Ah, porque estaba escribiendo O sea... Scarlet apaga el ordenador ¡Ey! Se te acabó el tiempo Abre tus libros de texto No es tiempo para eso Si... Va... O Dios Va a morir Vives en el tercer piso Me pregunto cuánto... Cuánto te costará Recuperarte de la caída No te atreverías No Pero si lo haría Ni siquiera lo has visto en persona No tienes ni idea De cómo es esta persona ¡Cállate! No te voy a escuchar más Nunca aprendes, ¿eh? Scarlet me arrastra hacia la ventana Su agarre es muy fuerte Oh, no Oh, el mundo tiene color fuera de... Oh, eso es... Algo Discúlpate ahora mismo Y haz lo que te digo Contaré hasta 10 Uno Dos Tres Si caigo ahora no ser capaz de verlo Cuatro Cinco Seis Tengo que verlo Tengo que seguir el... El horario Siete Ocho Nueve Diez Lo siento Lo siento, ¿vale? No lo haré de nuevo Por favor, déjame verle Bien Ahora harás lo que te digo Y no te preocupes de nada No dejaré que te conviertas en un inútil Pasarás la prueba Con... Con mucha facilidad Esto ya no es escribir al revés Esto literalmente... Sus palabras son un montón de letras sin sentido Me deslizo en el muro Respirando muy fuerte Esa tarde no pude estudiar del todo No pude estudiar nada Y me ha sonado un whatsapp Gente, lo habéis escuchado Me ha hablado una amiga A ver Me ha puesto un sticker De un gato De un gato Dándole putillazos a la mesa En plan El gato del tambor este El del meme Necesito ver a madre Ok Cuanto tiempo nos queda Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ah, si que Esas son las fotos Ah, vale Oh, es por si quiero hacer una miniatura Oh Entonces, sí Vale Entonces Yo, si quisiese Podría Oh Qué bueno la miniatura Oh Esta es una muy buena miniatura Como la, la, la película Esta no me acuerdo No me acuerdo de esta ¿Es de cuando estaban haciéndole bullying a...? No ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya me acuerdo! Vale Vale, vale, es cuando... Vale, vale, no Es cuando... Es cuando... ¿Cómo se llamaba? Es cuando Bennett iba a decir... Iba a revelar que estaba acelerando Que Charles se había muerto Porque se había como muerto de verdad Supuestamente, pero era mentira Estos dibujos son muy buenos Me gusta mucho el filtro como... Creo que no es un filtro O sea, pero yo tengo una amiga que también le mete como el coso ese 3D A los contornos, pero lo hace manualmente Tipo, en plan... Duplica un contorno dos veces Le cambia el color, le hace como un... Le pone como un efecto a la capa Y queda así, en plan, que queda muy épico Cuarto de madre, claro, sí Madre Este... El clima está bien hoy ¿Te apetece salir a dar un paseo? Lo siento No... 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 No me apetece levantarme Vale, ahora que lo pienso Antes, mientras hablaba, iba a decir ¿Será una mujer trans el Charles? Pero ahora que lo pienso La madre le dice... Le llama su hija Y no parece que le gusta, así que... O sea, no parece que a Charles le gusta que le diga eso Así que a lo mejor simplemente está como... Intentando compensar que iban a hacer... Que querían una hija o algo así No sé... O su hermana fallecida O algo así de... Eso suena a Creepypasta, ¿no? En plan, en realidad era el fantasma de... De su hermana que no lo ha sido... Uh, Spooky... Dudo que sea eso, pero... Pero si lo adivinó, me voy a cajar en mi inmortal Está bien, no tienes que forzarte Lo siento mucho No te preocupes ¿Cómo te sientes? Estoy bien Solo... Que... Me da miedo levantarme O hacer algo O hacer cualquier cosa ¿Alguna razón en específico? No realmente Solo empiezo a entrar en pánico Y de repente me siento... Más cansada que nunca Comprendo No deberían ayudar las píldoras Nos hemos quedado sin ellas, ¿recuerdas? Oh... Pecicita Pero ya sabes cómo funciona nuestro sistema de... ¿Cómo se dice esto? En plan, nuestro sistema médico Tenemos que esperar un mes más Ah, entonces sería que... Sería que me viese más rápido, ¿cierto? Sí Malero de que lo entiendas Está bien, madre Me... Me estudiaré duro Y me convertiré en un doctor Entonces no te... No te... No tenés que preocuparte por nada No te esfuerces mucho, cariño Hmm Es una buena chica, ¿vale? ¡Ve, ve, ve! Eso no señala que le gusta que le llamen chica En plan... No sé Me despierto incapaz de mover mis... Ah, mis extremidades Oh, esta miniatura es más épica Oh, estás despierta Ah, antes justo iba a decir Justo iba a decir Oye, ¿no debería estar Scarlet muerta Si la matamos en la otra realidad? Pero me acabo de acordar de que no Ella nos detuvo de matar a Anri Perdón, es que se me había olvidado eso Pensaba que era... No sé, he mezclado cosas No, pero lo iba a decir cuando estábamos en la otra Ahora que he visto esto me he acordado Porque... Porque estaban pensando ¿Por qué echarlo esta así? Porque esta es Scarlet Y como, vale, si no nos ha impedido matar a Anri Oh, estás despierta Ah, ah, creo que lo ha tirado ácido Tuele, duele, duele, duele Bueno, por supuesto Oh, vale Ah, Dios, la pierna Acabo de ver la pierna Te he apuñalado y luego te he tirado por la ventana Uno debería esperar tener al menos un par de huesos rotos Uno tiene como una pierna destruida y la otra está como más o menos De todas formas, la altura no fue lo suficientemente alta para matarte Ay, Ler ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué cojones? Yo iba a decir qué cojones, pero he sentido que son muy graciosos He sentido que ¿Qué mierda te pasa? Es como menos chistoso ¿Qué cojones? Es como... A mí me haría gracia Eh... Eh... Ocupate de tus asuntos ¡Ah! Scarlet patea mi pierna rota Causando que... 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 Ah, que me retorza el dolor O sea, no me da pena Pero puta, no lo quiero leer ¡Ah! O sea, se lo merece totalmente Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué estás haciendo esto? Ah, ¿por qué será? Me pregunto Quizás estoy... Es porque estoy harta de que hieras a otros Quizás es porque no hay nadie más No queda nadie más Para castigarte por tus maldades ¡Oh! ¿En serio? ¿Estamos jugando a los seres y los villanos ahora? Eh... Conoce tu lugar Au Si vuelves a hacerle daño a mi... A la señorita Warhol de nuevo Romperé más que tus piernas ¡Oh! Así que ella es la víctima ahora Muy bien Muy bien Me callaré Pero... ¿Qué demonios? ¿Quieres... Conseguir enseñándome todo esto? ¿Qué? No te enfades tanto Este show no es para ti del todo... No es para ti para nada Scarlett te mira a ti ¡Ah! Oye, a mí me ha dicho un amigo que juegue O sea, yo... Mira, hasta me salte la parte anterior Si te sirve de consola O sea, yo... ¡Hola! Mira, ¿sabes qué? No te voy a poner voz ¿Sabes qué? Jóyete No, no voy a traducir Nadie se va a enterar de lo que digas Porque mis suscriptores no hablan inglés Son todo... Son todo... Me necesitan a mí Me necesitan a mí Para que les traduzca Porque no saben Ah, no, ya, ya, ya Voy a leerlo, gente No os preocupéis Gracias por tu atención Espero que no haya visto eso, eh Pero no haya visto Mi ataque de esquizofrenia ¿Cómo te habrás dado cuenta? Estoy consciente de tu presencia en este mundo Un poco como Charlotte Bueno, Charlotte en esta realidad en concreto Lo estaba Porque en el 1 y en el 2 sí Pero ya sabemos que esta es otra Charlotte Bueno, no lo sabemos A lo mejor ha reencarnado A lo mejor se ha dado cuenta De que no puede morir En los otros dos juegos Y simplemente se ha vuelto así Pero yo creo que es otra Charlotte No me jodas Es otra Charlotte Era una persona más Atenta Amable No sé Como que se preocupaba por los demás No era una psicópata Ay No ha dado un corte Es decir, había una manchita En mi botón shift Y le he dado Pero ahora Deberías estar Eh... Ah En este momento Deberías ser consciente De que la señorita Wilson ha estado terrorizando Todo el piso Se llama piso El sitio Bueno Por un largo tiempo Cállate, Ailer No sabes nada Sobre este mundo O la persona En la que le estás hablando O sea Que sí que está consciente Y me Hemos llegado A los 20 minutos Gente Pero no lo voy a dejar aquí Obviamente Silencio Silencio Eso Eh Eh ¿Hacia quién te estás predictando? Una Una Ah no, no, no Perdón Simplemente ¿A quién estás protegiendo? Un montón de NPCs Cuya única línea Es una Un sonido de risa Shhh No estás en condición Para hablar ¿Por qué no te doy? No te golpeo Para que te pongas en forma De nuevo Dice Dice Scarlet Mientras Aplasta mi cabeza Con un bate Pero si haces eso Cambiarás su punto de cámara Y volveré Me iré ¿No? Es como Apareceré yo Donde ella respawnea ¿Verdad? ¿No? ¿Cómo funciona? Bueno, la última vez no La última vez volvió Ella sola ¿Por qué siempre sigo a Charlotte Entonces? Con eso hecho Podemos tener algo De privacidad Verás Tengo la Las memorias más Vividas Del verdadero reino Así que usando Link Y conectándome Con el señorita Wilshire Puedo enseñarte La verdad De este mundo Para eso estás aquí ¿Cierto? O sea Supongo No sé Solo espero un poco más Y te enseñaré todo Scarlet se gira Hacia el cuerpo De Charlotte Adiós ¿Qué estoy haciendo? Esto no me hace mejor Que la Que la propia Wilshire Pero no puedo Proteger a nadie Si juego por las reglas Bueno Me necesitaré Este ojo Puedo guardar Puedo guardar Puedo guardar Puedo guardar Puedo guardar Tengo que irme Puedo guardar ¿Durmiste bien? ¿Charles? Ah, gracias a Dios Se te desacabó el mundo ¿Estás feliz de verme? Ah, bueno Sí, más o menos ¿Cómo acabo en la enfermería? Te encontré inconsciente En el jardín Así que te cargué aquí ¿Qué pasó? Nada Ailer quiere arruinarme Y está asesinada Con asesinarme Como todo el mundo En este maldito lugar Ah, sí que es eso Esto es extraño ¿Por qué? ¿Cómo es diferente De la tulpa De la tulpa Que te ha estado Atormentando ¿Qué? Ah, no Que te tormentó En pasado Ah, así que estamos Viendo el pasado No tiene sentido eso No tiene ningún Espérate Ah, entonces Mi otra teoría Mi otra teoría Era que esta es la historia Que estaba escribiendo Charles Pero no la quería decir Porque soy muy listo O sea, ¿Esta es la historia Que está escribiendo Charles? No lo sé Pero ¿Cómo sabes eso? ¿Ella fue la que hizo link conmigo? Hablaremos de esto después, ¿vale? Tan solo asume Que conozco tu pasado Y dime la respuesta A mi pregunta por ahora ¿Cómo es ella diferente? Verás Este Este La Scarlet Isler De este mundo Está basada en mi constructo Imaginario de ella Cuando Scarlet Isler O sea, esas dos veces Lo que pasó fue que Scarlet Isler Secuestró a Charles La dejó inconsciente Y me enseñó a mí Con el link Me enseñó el pasado Supongo Ella es la hermana Que quería tener No la reflexión De mi propio yo Que quería que desapareciese Ella No se supone Que sea hostil No puedo imaginar Lo que la está conduciendo A ser así ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Tienes tantas memorias Horribles de ella? ¿Y esperas que Que haya renacido Como una persona sana? Ah, como sea Estoy harta de esto No solo usaré El poder de tu madre Y Y me ocuparé de ella Yo misma Por favor Intenta no hacer eso Te hables sobre Las consecuencias, ¿no? Una vez que Que te concedan Tu deseo Tu historia acabará Inmediatamente Sí, sí Es como un Un truco Que solo se puede usar Una vez Con terribles consecuencias No me digas lo que hacer, ¿vale? Además Ahora mismo Solamente quiero ir a casa Y no, mira ¿Necesitas que te acompañe? No, no hagas mucho ¿Cómo? Además Es un cuerpo nuevo De todas formas Me puedo mover Me puedo mover Apropiadamente Con esta vez Por favor Recuerda que no deberías Abusar De esto también Sí, sí Eh, cuídate Estoy en casa ¿Eden? ¿Alguien? Ah, bueno Hora de dormir Dejadme guardar Hijos de la maraca Mi programa educacional En la escuela empezó El lunes Se rieron de mí En clase El martes Me robaron la mochila El miércoles Me tiraron dentro De un retrete El jueves Me asaltaron En los vestidores Voy a leerlo Sí El viernes Me obligaron A comer tierra Y el sábado Decidí Que no me rendiría No me volvería Una víctima No me No me ahogarían En estos colores feos No me volveré Entintado No importa Lo que Lo que Lo que tome Me vol Me mantendré Puramente blanca Es chalo Lo que está hablando Porque si también Tiene el pelo blanco Ahora es como Es como blanco Por favor Déjame guardar Puta madre Ahora están Torturándome No puedo mover Un músculo ¿Crees que funcionará? Shhh Me despertarás ¿Después de tantos Sedativos? Nah El gusano Está durmiendo Como un tronco Voces Sonidos Tengo que mantenerme Silencio Con toda honestidad No me siento Muy bien Al respecto de esto Solo espero Que la teoría De mi tío Sea correcta Ah maldita sea Señor Honecker Siempre Florent será la chica ¿No? Maldita sea Señor Honecker Siempre es tan amargo Si los Si los cubos de memoria Pueden ser extraídos Extraídos Los de alma Los de alma también ¿Cierto? Es como es en teoría Al menos Entiendo que Que mi tío Quiere descubrir El secreto Para la inmortalidad Pero Relájate No es la primera vez Que hemos hecho esto ¿Es cierto? Además Todo lo que ella Hace es romper cosas Pero que romperla Ella sería algo distinto Necesito una bebida Entonces jamón Deberías Deberías dejar De comer jamón Si, si Por supuesto Vamos Es como si Se fuera a despertar En cualquier momento O pronto Mejor de hecho No hay manera ¿Me da un tiempo Escapar? No, esto es Demasiado conciencia No les importo En cualquier caso Tengo que salir Tengo el presentimiento Sobre esto Sigues listo Está involucrado Y el ence Ha ido Completa Está totalmente O sea Está ido Está ido Está en modo bestia No tengo nadie En que confiar Mi cabeza está girando Clase de droga Fue esa No puedo mover Un músculo Vale, gente No, no puedo Vale Me deja guardar Pero Ah Vale, vale Puedo moverme Puedo moverme Vale, gente Gente El próximo episodio Dejadlo a Charlotte Intentaremos escapar de aquí Intentaremos salvar a Charlotte A pesar de que no quiero Porque por puta Charlotte No se lo merece Pero bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Denle a like Para hacerme saber Y si os ha gustado el vídeo Como este Comentar Suscribiros Y darle a la campanita Para no perderos Ningún nuevos vídeos Yo soy NovoStar Y nos vemos En el próximo episodio Chau 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 Chau